Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo la reseña del volumen 2 de Dinastía de X y Potencias de X de Panini Comics junto con OVNIPRES. Y sí, y sí, y sí, y junto con OVNIPRES. Ahora les voy a explicar por qué. Sí, vamos a estar hablando de este tomo, de qué es lo que trae, de cómo es recomendable leerlo. Recuerden que ya había comentado en la reseña del volumen 1 que es una lectura un poco pesada y va a haber recomendaciones. Así que bueno, vamos a empezar, pero antes de empezar les voy a decir que si les agrada el contenido del canal, que se suscriban al canal, que me sigan en redes sociales, que yo ahí siempre aviso cada vez que voy a subir un nuevo video o hacer directos, que hacemos muchos directos en el canal. Y bueno, y por favor, si ya lo han leído o si están en duda, déjenme sus inquietudes y comentarios en la caja de comentarios que está aquí abajo. Así que vamos a empezar. Dinastías de X y Potencias de X Vol. 2 de 4 está escrito por Jonathan Hickman, al igual que los números anteriores. Hickman que es esta persona encargada de algunos eventos grandes de Marvel, como puede ser la Secret Wars, por ejemplo. Y dibujada en este caso por Pepe Larraz, que hizo el número 2 de Dinastía de X o House of X. Y R.B. Silva, que hizo el número 2 y el número 3 de Potencias de X. ¿Por qué? Porque este número trae tres hijos. El número 2 de Dinastía de X y el número 2 y 3 de Potencias de X. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero primero vamos a empezar a hablar de cómo es el tomo. El tomo es de 17 centímetros de ancho por 26 de alto. Es más alto, 2 centímetros más alto que las ediciones de OVNI Press que hemos mostrado en otros videos. Vamos a ver que tiene toda una tapa color mate y la portada es tal cual es original en los cómics. Tenemos este círculo grande con el rojo con el X-Men. Acá vemos a Magneto, vemos a Mystique, vemos a Sabertooth, vemos a Emma Frost y acá a Toad. Vemos el título, Dinastía de X y Potencias de X, 2 de 4, logo de Marvel y el nombre de los autores. Hickman, las razas, Silva, Di Benedetto y García que son coloristas y entintadores. Si vamos al lomo podemos ver que en la parte de abajo del lomo dice el número 2. Hay un dibujo por aquí en donde vemos la cara de Magneto bastante enojado. Y con fondo blanco vemos aquí los nombres de los autores, vemos Dinastías de X y Potencias de X, 2 de 4 y X-Men y el logo de Marvel. Si nos vamos a la parte de atrás podemos ver una de las portadas, que esto de hecho es la portada de Dinastía de X número 2. Si, y vemos la próxima gran evolución de los X-Men y una sinopsis. Hacia abajo vamos a encontrar, contiene House of X número 2 y Powers of X número 2 y 3 de Estados Unidos, que de hecho esto se editó originalmente en el año 2019. Si, vamos a ver el logo de Panini Comics, el código para Latinoamérica y el logo de Marvel. Entrando directamente vamos a encontrarnos con una portada, X-Men Dinastía de X y Potencias de X, 2 de 4. Si, y luego vamos a encontrar la hoja en donde nos dice todo el contenido. Si, la increíble vida de Moira X, que es el título de Dinastía de X número 2. Y tenemos, ahora estamos juntos tú y yo y esto es lo que tú haces, que es de Potencias de X, 2 y 3. Acá abajo vamos a tener, bueno, Hickman en guión, R.V. Silva y Pepe Larraz en dibujos. Este, Silva, Adriano, Benedetto y Larraz en tintas. Maite García en color. Y tenemos a Will Moss y Burnstad en edición de Estados Unidos. Y Zebulski y Brevon Ford en edición de Estados Unidos, si. Por cierto, vamos a tener aquí abajo todos los datos de la edición original de Marvel. Y hacia abajo, bien chiquitito, en los últimos dos renglones, podemos leer que dice Realización, Omnipress, Coordinación Editorial, Leonardo Sercano, etc. O sea que Omnipress está haciendo la edición y el diseño, si, de esto. Lo está mandando a México a que se imprima allí. Y luego lo está exportando a toda Latinoamérica, si. Así que ahora vamos a hablar un poquito de la historia, si. Recomiendo, antes de agarrar esto, si lo han leído el anterior solamente una vez. Relean el anterior. Hay mucho, mucho, mucho en prosa para leer. O sea, tampoco es tanto en realidad, pero es mucho contenido de historia de esto. Recordemos que sucede en el año 1, en el año 10, en el año 100 y en el año 1000 también, si. Si vamos a entrar acá dentro del tomo, vamos a ver la primera parte, la historia de Dinastía de X. En donde nos vamos a enterar la vida de Moira McTaggart, si. Que de hecho vamos a enterarnos un montón de cosas. Ella resulta ser una mutante, si. Y hacia el final del tomo nos vamos a encontrar un gráfico en donde nos van a contar la vida de ella. Es en... Sí, en un gráfico directamente de la vida de ella. Bien. La portada de la vida de Moira X es justamente la parte de la contraportada del tomo. Es realmente una parte muy importante porque acá es el génesis realmente de por qué sucede todo esto. La primera parte va a explicar, va a explicar por qué Caracoa, por qué Xavier y Magneto están trabajando juntos, por qué todo se desarrolla de esta manera, si. Ahora lo que es potencias de X2 y X3 van a ir directamente hacia el futuro y van a ver el génesis y las consecuencias de Orkid, que es una compañía que busca básicamente también eliminar a los mutantes que Orkid, ya la habíamos visto un poquito en el tomo anterior, es una especie de organización que está conformada por partes de Sword, de Shield, de Hydra y de otras organizaciones más que ya no existen, sí, y están amenazando ahora a la dinastía de los mutantes. Por cierto, van a empezar a ver amenazas a nivel planetario y a nivel galáctico, y no, no me refiero a Galactus, sino a máquinas que literalmente son como prácticamente mentes colmenas que tienen el tamaño de galaxias, sí, a ese punto va a llegar la complejidad de esta historia. Y en este momento nos encontramos en lo que es la mitad de todo esto. Ahora vamos a empezar a ver los primeros enfrentamientos reales, sí, y la historia empieza a desarrollarse fuerte aquí. Insisto, esta obra es extremadamente compleja para aprender muchos datos. Dentro de todo en sí, en sí lo que es es simple, es sencilla, es una historia más. Lo que pasa es que contiene montones de elementos que hay que aprender, y Hickman es un maestro en entrelazar todo. Puede parecer muy caótico al principio, pero luego realmente va empezando a cerrar. Por eso es recomendable leerlo tranquilo, darle su tiempo, y luego realizar relecturas, porque de esa manera se van a encontrar muchísimo más orientados dentro de lo que es este evento. Porque es en sí un evento que va a dar el génesis de lo que es el famoso Dawn of X, que son todas las líneas de mutantes, que son más de seis líneas referentes a los mutantes en la era de Jonathan Hickman. Así que este libro yo lo recomiendo, tiene 112 páginas, 3 issues, en este caso estamos hablando de 3 issues, sale 630 pesos argentinos, lo que sería más o menos 6 dólares con 99 americanos, sí, 6 dólares, 7 dólares americanos. Sí, así que ese es el precio que ostenta esta edición de Panini y Omnipress, y bueno, realmente si se animaron al primero, anímense al segundo, relean el primero, tómense el tiempo, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que encontrarse aquí, pero realmente la historia es fascinante. Así que mucho más no hay para decir, si les ha gustado ponganle un like, suscríbanse al canal, síganme en redes y déjenme sus comentarios acá en la parte de abajo del video, sí. Muchísimas gracias por mirar y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!